¿Qué es la Universidad de Groningen? Como parte del directorio del Network Institute for Global Democratization, que es una red de intelectuales progresistas, se podría decir, alrededor del mundo. Tiene su sede en Helsinki y integra a personas como Immanuel Wallerstein, Bo Ventura de Sosa Santos, David Taibana, gente muy reconocida a nivel mundial. ¿Y qué intereses en el Perú? ¿Qué intereses tú en el Perú? Mira, actualmente la investigación que yo estoy desarrollando es una investigación comparada entre Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, los países andinos, sobre el tema de movimientos sociales y los procesos de democratización. Y lo interesante del Perú es, en realidad negativo de una manera u otra, en el sentido de que los movimientos sociales peruanos han sido mucho menos fuertes que Bolivia y Ecuador. Y lo que yo sostengo es que esto dificulta los procesos de democratización, la profundización de la democracia en el Perú. Porque un poco la tesis es, la hipótesis es que la democracia no solamente es una decisión que viene de arriba, no solamente tiene que ver con instituciones, también tiene que ver con una cultura democrática. Y creo que eso es algo que en el Perú es muy problemático bastante. Por ejemplo, los movimientos indígenas son un poco fuertes en el Perú. En Ecuador y en Bolivia son mucho más fuertes. Sin embargo, en el Perú se sostiene la democracia un poco enclenca, ¿no? Y no se sostienen en Ecuador ni en Bolivia, que hay regímenes medios también, bueno, de cierta manera también así medio falsos, ¿no? ¿Cuál es el futuro que le...? Claro, pero mi lectura será diferente, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista el gobierno de Evo Morales en Bolivia es uno de los gobiernos más democráticos que hay en este momento en América Latina. Porque es un gobierno que por la primera vez, desde que existe la República Boliviana, efectivamente representa a la mayoría del pueblo boliviano, que son los indígenas en gran parte. Y encima, si analizas bien, y ya creo que a veces hay mucho panfletismo también en los medios de comunicación, ¿no? Si analizas bien las propuestas de Evo Morales, eso no tiene nada de radical. Eso parece, de lo lejos, un poquito, a la sociodemocracia que tenemos en Europa. Entonces no es socialismo, no es comunismo, ¿no? Más bien se trata de crear un sistema de protección social que efectivamente ayuda a la gente más excluida en la sociedad. Claro, en el contexto boliviano eso es revolucionario, ¿no? Pero a mí me parece que en un país donde, en la parte este, donde nunca había una reforma agraria, proponer que la tierra que nadie usa, que se reparte esto entre la gente que no tiene tierra, me parece algo muy razonable. Y esos son procesos que en Europa hemos tenido. Sin embargo, el problema en Bolivia más bien es que eso choca con las relaciones de poder que hasta ahora han estado en el gobierno, ¿no? ¿Y el gobierno de Correa, por ejemplo, pues, tenía un...? Es difícil decir hasta ahora, pero Correa se ha manejado muy moderadamente hasta ahora, ¿no? En el CAM, por ejemplo, no ha tomado posiciones radicales, no se ha alienado directamente ni con Evo. Entonces, yo creo que Correa es un tipo muy inteligente, que tiene un equipo muy capaz técnicamente, de repente unos gobiernos más capaces técnicamente en América Latina en este momento. Y todo está por ver, todo está por ver. Es problemático en un país como Ecuador que cada tantos años tiene su nueva constitución y cada tantos años hay un nuevo gobierno. Pero eso no es la culpa de Correa. Más bien, creo que para allá sí hay una propuesta de cambiar algunas cosas necesarias y ojalá que eso pueda llevar a una estabilidad. Y no olvidamos que Correa es un economista muy reconocido científicamente. Claro, entonces no es cualquier persona. Finalmente, ¿cuál crees que es el germen de la dictadura? Porque Latinoamérica ha vivido en constantes dictaduras, más dictaduras que democracias. ¿Cuál es el germen de la dictadura latinoamericana? ¿Por qué se dan más dictaduras que democracias en Latinoamérica? Sí, bueno, es una pregunta... Compleja, creo. Compleja y muy importante. Desde mi punto de vista tiene que ver con el hecho de que la democracia es solamente posible si se sostienen dos cosas. Como yo digo, la democracia no solamente es ir a votar cada cuatro años y elegir un gobierno que después hace otras cosas de lo que tú querías. Entonces, por eso hay poca confianza en la democracia. Tiene que ver con la democracia, también tiene que ser una democracia social. Se tiene que reflejar en una moderada igualdad entre las gentes que viven en un país. América Latina sigue siendo el país más desigual del mundo, el continente más desigual del mundo. Entonces, creo que eso es uno. Y lo segundo tiene que ver con que hay que construir una cultura política democrática. Y eso incluso vemos en las organizaciones sociales, en los partidos políticos, en los propios medios de comunicación que en América Latina estamos muy acostumbrados a la jerarquía, al caudillismo, al machismo, al racismo. De la familia, ¿no? De la familia. Claro. Esas cosas hay que romper para poder tener una cultura democrática. Y en eso los movimientos sociales son claves. Porque han sido claves en Bolivia, en Ecuador, en Brasil y en la misma Europa. Me va a volver.